Revolucionario como el nuestro, por supuesto, que va a levantar la reacción. Estamos en democracia, tienen derecho a marchar, nosotros también, y demostrar que somos más, muchísimos más. A lo que no hay derecho es asesinar la verdad, actuar con un cinismo ya descarado. Imagínense, marchar rechazando las políticas laborales de la revolución ciudadana. Cuando no hay gobierno en la historia, que haya hecho más por la clase trabajadora que el gobierno de la revolución ciudadana. ¿Dónde estaban esos eternos dirigentes sindicales cuando aquí existía la tercerización? ¿Dónde estaban? ¿Los vieron ustedes? Yo sí vi en empresas públicas como los tercerizados no tenían derecho a entrar al comedor de la empresa. Lo vi, yo lo vi, también, lo he visto, lo he presenciado. Cuando podían subirse al transporte, si es que sobraba espacio, si no tenían que arreglárselas para regresar a su casa, y era una empresa, no quiero nombrarla, no quiero definirla exactamente, pero una empresa fuera de la ciudad, bastante fuera. ¿Dónde estaban cuando se excluía de esa manera los tercerizados dentro de la misma clase trabajadora? Cuando se permitía esa explotación legalizada, pero jamás legitimada, que se llamaba tercerización laboral. ¿Dónde estaban cuando se robaba lo más preciado de un ser humano, una jubilación digna, tranquila, después de toda una vida de trabajo, y a nuestros trabajadores no se los afiliaba al 10? En el gobierno de Revolución Ciudadana, más de un millón de trabajadores nuevos afiliados al 10, compañeros. ¿Dónde estaba esa dirigencia? ¿Dónde estaba? Cuando teníamos esos sueldos de miseria, 150 dólares era el salario básico cuando yo llegué al gobierno. Ahora es más del doble, 340 y nadie puede repartir utilidades hasta que el último, los trabajadores, haya logrado el salario de la dignidad. Y hoy tenemos los salarios reales más altos de la región andina. Pero ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando esas empleadas domésticas, cuando esas trabajadoras remuneradas del hogar, ¿saben cuál era el sueldo básico cuando llegamos al gobierno? ¡80 dólares! ¿Y sabe lo que decía el Código de Trabajo? ¿Ustedes escucharon alguna vez que presentaron una reforma? Nosotros lo hicimos. Y gracias a nuestros compañeros asamblistas. Y gracias a ustedes por ese apoyo para poder hacer leyes, por los más desfavorecidos sobre todo. ¿Cuándo enviaron una reforma al Código Laboral que decía que esas empleadas domésticas que ganaban 80 dólares de salario básico, como que si comieran menos que el resto, como que si no tuvieran familia, derecho a vivir, jamás lo entendí, porque unos tenían salarios básicos ya de miseria, de 150 dólares, pero ya el otro era surrealista, casquiano, un salario de 80 dólares. Y un Código Laboral que decían que tenían derecho a una tarde libre cada 15 días. Eso decía el Código Laboral que recibimos, compañeros. ¿Dónde estaban esas élites sindicales que hoy protestan contra la política laboral de la Revolución Ciudadana? ¡Basta de cinismo! ¿Dónde estaban cuando nuestros servidores públicos, después de 35, 40 años de trabajo, salían con una mano adelante y otra atrás, no tenían una indemnización, a lo sumo su fondo de cesantía, básicamente en su propio ahorro, en el 10. Ahora reciben 5 salarios básicos por cada año trabajado. Y mientras tanto, ciertos sindicatos abusando de su poder, básicamente en el sector público, en vez de disputarle renta al capital privado, ordeñaban a la vaca pública, es decir, a todos los ecuatorianos, porque no había quien la defendiera. Eso es lo que les duele. Ya tenemos, presidente, ya tenemos quien defienda a lo público, compañeros. Saben que no nos pueden someter. Estas marchas es la táctica de siempre para tratar de ablandarnos. No nos van a asustar, no nos van a intimidar, no va a pasar absolutamente nada, tengan la certeza de aquello. Continuaremos escuchando a todos, pero tomando decisiones en base a principios, a valores, en función de las grandes mayorías, compatriotas. ¿Dónde estaban? Cuando esos servidores públicos, después de toda una vida de trabajo, no tenían absolutamente nada al finalizar su larga trayectoria en el sector público. ¿Dónde estaban? Cuando nuestros policías, militares, ganaban una miseria. Hoy tenemos, escúcheme bien, los salarios de la fuerza pública más altos, al menos de Sudamérica y probablemente de Latinoamérica. Tal vez Chile, por ahí, puede tener salarios en el sector militar un poco más altos, pero ajustado para el nivel de precios, en términos reales, es más alto el ecuatoriano. ¿Dónde estaban esos dirigentes eternos sindicales que hoy nos quieren dar cátedra con mucha soberbia, prepotencia y no poca mediocridad de políticas laborales? ¿Dónde estaban? Cuando nuestros maestros ganaban 300 dólares y cuando los afiliaban con la mitad, la tercera parte de ese sueldo y los obligaban a aportar voluntariamente, la contradicción, los obligaban a aportar voluntariamente a un fondo 60ía privado, manejado toda la plantilla del MPD. Basta de engaños sociales, es una sucursal del MPD. ¿Dónde estaban? Para defender los derechos de esos maestros. Hoy esos maestros empiezan con un sueldo de 850 dólares, también tienen 5 salarios básicos por cada año ha trabajado. Y ahora esos maestros de 80, 85 años, aunque no lo crean, maestros ciegos encontramos que seguían trabajando, porque si llegaban de trabajar no recibían nada, y ahí iban a recibir una pensión paucar. Ahora pueden retirarse dignamente con una justa compensación por todo lo que dieron por la patria. ¿Dónde estaban esos eternos dirigentes sindicales? En todo proceso revolucionario hay la contrarrevolución. En toda acción hay la reacción. En todo proceso rápido desarrollo, con cambios profundos, radicales, como el caso ecuatoriano, hay los grupos de poder que pierden sus privilegios, llámense grupos sindicales, empresariales, periodísticos, etc., que van a generar reacción. Pero creo que nunca o muy pocas veces esa reacción ha venido cargada de tanto cinismo. Los que callaron en la explotación laboral de la larga y triste noche neoliberal, hoy marchan contra el gobierno de la Revolución Ciudadana por las políticas laborales. ¿Cuánto descaro? La gran sacrificada durante el neoliberalismo fue nuestra clase trabajadora. ¿Dónde estaban esos eternos dirigentes sindicales? Pero el descaro sigue. La verdad es que la plataforma de lucha es un caos. Yo recibí una plataforma de lucha de 20 puntos. La declaración de Nicedón fue 18 puntos. Después me pidieron cita para 9 puntos. Entre los cuales estaban, me decían, con sumo respeto pedimos cita, pero para que cese la represión y libere los presos políticos. Gracias por el sumo respeto. El principio del respeto es la verdad. Basta de tanta farsa. Es mentira lo que están diciendo. Por eso no los atendí. Y no los atenderé hasta que no hablen con la verdad. Ser responsables frente a la historia del pueblo ecuatoriano. Y mientras no se junten, porque por ahí puede haber gente de recta intención, equivocada, de recta intención, pero también están los otros. Los eternos tirapiedras oponiéndose a todo, todo el tiempo. Y en esa plataforma de lucha, que es increíble, va desde rechazar el código laboral que ni conocen, porque es un proyecto, rechazan cosas, agárrense. Uno de los más grandes avances del sindicalismo moderno, del sindicalismo por sectores, para tener más poder frente al patrono. Es decir, ya no el sindicato está en el supermercado, sino el sindicato de los supermercados. Ya no el sindicato está en el banco, sino el sindicato de los bancos. Es un gran avance en política laboral, un gran avance en el sindicalismo. En su plataforma de lucha está rechazar aquello. ¿Cómo entender eso? Tan solo que probablemente pierden sus puestos, pues sus eternos puestos. Es la única explicación que encontramos. Pues la plataforma de lucha va desde eso hasta oponerse a las cocinas de inducción. Es decir, que el país sigue utilizando gas licuado de petróleo, importado, peligroso, no renovable, etc. Va de oponerse a la reelección, ellos, que desde que tengo uso de razón, los he visto de pseudo dirigentes laborales, hasta rechazar el examen de ingreso a la universidad. Es decir, llegar a la mediocridad, volver a la mediocridad siempre. El pasado no volverá, compañeros. Ni un paso atrás. Pero insisto, lo sorprendente es el cinismo. Quienes hablan de rescatar la educación y por eso supuestamente marchan. La Unión Nacional de Educadores es el MPD. Los que destrozaron nuestra educación. ¿Dónde estaban cuando no se construyó un solo colegio? Por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, en los últimos 30 años. ¿Dónde estaban cuando la Constitución decía que la educación pública era gratuita y se cobraba 25 dólares por niño? O ya lo olvidaron. Y las madres, con 3, 4 niños, tenían que decidir a cuáles mandar a estudiar y cuáles tenían que trabajar para mantener a sus hermanitos estudiando. ¿Dónde estaban cuando no había libros ni uniformes? Y hasta en eso, además de dar esos libros uniformes, cuidamos a la clase trabajadora. Esos millones de uniformes no los confeccionan las grandes industrias textiles. Los confeccionan centenas de maestros artesanos. Los artesanos de la patria. Grandes trabajadores también. ¿Dónde estaban? Cuando nuestros maestros recibían sueldo de miseria. Cuando no existía carrera docente. Cuando teníamos 60 mil maestros de contratos. Cuando había maestros contratados por los propios padres de familia. Por los alcaldes. Porque no había presupuesto. ¿Dónde estaban cuando la educación era la cenicienta del presupuesto nacional? Ahora es el ministerio con mayor presupuesto. Y se ha más que cuadruplicado los recursos para la educación con respecto a antes de nuestro gobierno. Porque sin revolución educativa no hay revolución ciudadana. No hay nada, compañeros. ¿Dónde estaban esos que con tanto cinismo ahora marchan por la educación? ¿Dónde estaban? Cuando para tener nombramiento de maestro había que ser afiliado al partido de los tirapiedras. Y había tantas corruptelas. Preguntan a los maestros. Hasta que había que dar... Hasta que hubo casos de favores sexuales para poder tener nombramiento. O sea, la corrupción que encontramos en educación. Ahora que tenemos escuelas del milenio. Ahora que se ha cuadruplicado el presupuesto para educación. Ahora que nos invitan a diferentes partes del mundo a hablar ya no de la revolución económica, revolución vial. De la revolución educativa. Ahora que los maestros son tratados equitativamente, dignamente. Ahora que tenemos más de un millón de estudiantes adicionales en el sistema público. Mientras el privado solo ha incrementado 20 mil en los últimos años. Esa es la confianza recuperada en el sistema público. Ahora que la educación pública es realmente gratuita. Y no solo gratuita. Con libros, con uniformes, colación, almuerzo. Ahora que tenemos becas para miles de estudiantes. Los cínicos, los caretucos, salen a marchar en defensa de la educación. En defensa de su educación. Esa educación podrida, corrompida, desvaletada. Por los partidos políticos, politiqueros de siempre. Esos partidos, esa educación, ese pasado. No volverán, compatriotas. Ahora marcha la Federación Médica. Totalmente politizada. Como lo dijimos en su momento. Y los médicos, confundidos, muchos de ellos, no nos creían. Creían que tenían representantes gremiales. Cuando eran vulgares politiqueros que querían hacer daño a la revolución. ¿Cómo nos ha dado razón el tiempo? Ya en ese momento lo demostramos. Cuando cambiaron hasta las letras del código penal. Para hacerle creer a nuestros médicos que iban a ser perseguidos. Por el gobierno, por todos los ciudadanos. ¡Qué barbaridad! Pero luego de eso, de mentir, de manipular. Se juntaron a la marcha del agua. Ahora están en esta marcha por cualquier cosa. Porque no están representando al gremio. Están siendo sucursal de ciertos partidos tirapiedras. Han convertido la Federación de Médicos en otro simple espacio de politiquería. Pero cuánto cinismo también. Porque no hay gobierno que haya hecho más en toda la historia por la salud que el gobierno de la revolución ciudadana. La revolución de la salud es evidente. Y los que nunca dieron nada. Cuando se secuestró la salud. Cuando tenían que ir a nuestros hospitales con hilo para que los cosieran. Porque ni eso había en emergencia. Cuando no había ni focos para los quirófanos. Porque eso fue lo que encontré. Cuando no había un solo tomógrafo. En nuestros hospitales públicos. Hoy tenemos decenas, centenas de ecógrafos. Sonógrafos, etc. ¿Dónde estaban esta gente? Ahí no marcharon. Porque tal vez tenían sus espacios de poder. Sus argollas. Como en este gobierno. No tienen esa influencia. Porque nosotros no respondemos a grupos de poder. Sino al pueblo ecuatoriano. Marchan con los mismos de siempre. Esa politiquería. Que permitió el secuestro de la salud. La desaparición de la salud pública. No volverá compañeros. Y se junta de todo. También habían ahí. Trabajadores de las telefónicas. Comprendo su actitud. Es duro lo que hemos propuesto. Pero no tenemos de qué arrepentirnos compañeros. No tenemos por qué pedir disculpas. Aquí estamos actuando. En función de la justicia. Del bien común. Y no es justo. No es equitativo. Que mientras compañeros. Trabajadores autónomos. No tienen nada. Que mientras el 56% De los trabajadores en relación a dependencia. Tienen cero utilidades. Hay a 4.000, 5.000 familias. Trabajando con un espectro que de todos ustedes. De todos los ecuatorianos. Recibiendo decenas de miles de dólares. En utilidades. No tenemos por qué arrepentirnos de lo que decimos. No tenemos que pedir disculpas a nadie. La historia lo jugará. Y estamos haciendo un país más equitativo. Aquí queremos que todo cambie sin que cambie nada. Que todo mejore sin que nadie se sacrifique. Aquello no es posible. Tenemos que determinar las fuentes de inequidad. Como dice la canción de Silvio Rodríguez. Asumir al enemigo. Los problemas. ¿Dónde están? Y los problemas están aquí. En la propia clase de la trabajadora. Donde algunos reciben 130 millones de utilidades. Y otros como nuestros compañeros trabajadores autónomos. Nunca reciben nada. Están todos juntos. Bien por ellos. A todos juntos los volveremos a vencer, compatriotas. ¡Revisión! 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 La respuesta ha sido inmensa. ¿Qué fracaso que han tenido? Van a torturar la cifra. Pero antes el FUD convocaba fácilmente 50 mil personas. Y no llegan ni a 5 mil. Por supuesto los medios de comunicación con la gentileza de siempre multiplicarán por 20. La convocatoria de los contreras. Pero ya nadie les cree. Pero no podemos dormirnos sobre los laureles. Hay que trabajar día a día. entendiendo que todo se puede perder, que existe esa restauración conservadora con la complicidad de malos dirigentes, con la complicidad de los tirapiedras todos juntos, porque el objetivo inmediato es desestabilizar a la revolución después se pagan sacar las tripas ellos mismos, pero primero tratar de desestabilizar a la revolución así que más unidos que nunca, más conscientes que nunca lo importante no es la reelección de este compañero, lo importante es la reelección de la revolución ciudadana compatriotas falta mucho por hacer, y prepárense, porque radicalizaremos la revolución cada día a revolucionar la revolución compañeros en democracia, con inteligencia, pero radicalmente o cambiamos definitivamente la patria o no la cambiamos nunca yo creo que Ecuador nunca va a volver a ser el del pasado pero si podemos retroceder muchísimo así que estar muy atentos y a seguir consolidando los grandes logros de la revolución y como decía el compañero Marcelo, construyendo nuevos derechos construyendo nuevas cosas, hay muchos desafíos en el horizonte lo he dicho, nos vamos a dedicar en el plazo inmediato a tres áreas especialmente la primera, la que nos convoca principalmente el día de hoy de las que le habló Carlos Marx, el código de trabajo el trabajo humano, característica de nuestra revolución del socialismo, el ser humano sobre el capital compañeros tenemos que seguir profundizando aquello, como lo decía Gustavo pero un código amplio, que revolucione categorías no existe tal cosa, por ejemplo, como mercado laboral acaso el ser humano es una mercancía más y su precio es el salario, eso es inaceptable no hay tal cosa como capital humano acaso el ser humano es un factor más de producción nuestra constitución dice, porque es una condición socialista hecha por la revolución ciudadana que el ser humano es el fin mismo de la producción tenemos que romper con categorías que por comunes consideramos normales y son verdaderos insultos a la dignidad de las personas y su trabajo por ejemplo, las categorías capitalistas, mercantilistas para clasificar a la fuerza laboral a la población económicamente activa e inactiva población económicamente activa los que quieren y pueden trabajar población económicamente inactiva los que no quieren trabajar básicamente pero saben a quien meten a población económicamente inactiva por ejemplo a las amas de casa que mayores y mejores trabajadoras que ellas entonces no es si quieren o pueden trabajar es si están trabajando para el mercado si se dan cuenta las categorías capitalistas, mercantilistas porque atentos hay capitalismo no mercantil el mercantilismo precisamente y hay capitalismo de mercado pero hay capitalismo de mercado y capitalismo de no mercado a eso me refería estas son categorías mercantilistas que tenemos que desbaratar reconstruir nuevos conceptos nuevas líneas de pensamiento no solo para el Ecuador para el mundo entero es una tarea también importante porque muchas veces nos podemos discutir pero los espacios en la cancha que ellos nos han marcado entonces primer área de trabajo en los próximos días, semanas ojalá que no meses el nuevo código de trabajo concepto mucho más amplio ya no el Ministerio de Relaciones Laborales ese fue un error básicamente tratar el trabajo en condiciones de dependencia el empleo sino el trabajo humano en todas sus expresiones dependiente, autónomo, mercantil no mercantil estamos claros otro área le insisto tenemos que asumir correctamente al enemigo donde están los problemas algunas veces somos un país que sabemos que algo nos duele pero no sabemos que nos duele y cuando sabemos que nos duele no tomamos los correctivos del caso decimos Ecuador un país tremendamente inequitativo y vaya si Ecuador es inequitativo extremadamente ricos y extremadamente pobres y atención porque algunos dirán yo no tengo mucha plata pero tienen mucho poder ¿para qué se busca el dinero? para el poder el fin último es el poder no el dinero en sí mismo esta gente está contenta con su poder como chantajeaban extorsionaban a los gobiernos por eso su frustración porque con este gobierno no lo logran pero en todo caso compañeros gente con mucho poder gente sin ningún poder gente que nos habla de su libertad de expresión porque tiene sus periódicos gente que nunca es tomado en cuenta Ecuador es un país de las desigualdades uno de los países más inequitativos del mundo pero debemos saber dónde están las fuentes de esa desigualdad había muchas ¿dónde estaban estos celdos dirigentes? cuando la remuneración del capital no tenía límites ¿cuál es la remuneración del capital? la remuneración del capital financiero las tasas de interés cuando yo llegué al gobierno había tasas de interés en dólares de 24 25% y eso no extrañaba a nadie así tenía que ser nos habían hecho creer y después de quebrarnos en el 99 ya los banqueros estaban rompiendo récord históricos en utilidades pero si no escandalizaba ¿no? 24 25% de tasas de interés en dólares pero si escandalizaba era demagogia y responsabilidad aumentar 10 dólares el salario básico esa es una de las fuentes de inequidad en América Latina la remuneración del capital utilidades empresariales tasas de interés y la remuneración al trabajo básicamente salarios y eso viene también de otro factor la acumulación de los medios de producción ¿y cuánto hemos avanzado en esto? falta mucho pero hay cosas emblemáticas hoy los hoteles que se les incautaron a los banqueros prófugos los manejan los trabajadores las haciendas incautadas a los evasores de impuestos las tienen los trabajadores las concesiones chuecas mal hechas en nuestro perfil costanero a pequeños grupos de empresarios en cuanto a camaroneras ahora los tienen los comuneros de Puna los compañeros del Oro estamos avanzando en eso pero tenemos que avanzar mucho más compañeros pero ahí también está otra de las fuentes de inequidad pero otra de las fuentes de inequidad es la plusvalía es lo que hemos hablado en los últimos días y cómo lo maltratan en los medios de comunicación porque no lo tratan lo maltratan y cómo lo maltratan los alcaldes de la restauración conservadora que se reunieron en Guaranda dicho sea de paso muchos de ellos han vivido con la especulación de la tierra si no vayan a ver el negocio el que sabemos antes y durante la alcaldía han vivido eso cómo les va a interesar pues que eso continúe que cambiemos esa situación pero en todo caso compañeros la plusvalía también una de las fuentes de inequidad de riqueza ilegítima todo esto lo redujeron a que queremos poner más impuestos porque el país está quebrado el que quiera creer lo que lo crea cuál es la verdad que nuestro esfuerzo edificio UNASUR enriquece a muy pocos los terrenos aledaños se sextuplicaron en su valor y tuvimos que expropiarlos para hacer espacios verdes y un terreno que valía 500 mil dólares lo tuvimos que pagar en 3 millones de dólares en el 2012 estaba evaluado en 500 mil dólares en el 2014 tuvimos que pagar 3 millones de dólares a valor municipal pero gracias a nuestra propia obra gracias a su dinero no la intervención del dueño del terreno si me explico él no trabajó en ese terreno se quedó cruzado de brazos y vio cómo subía el valor por el trabajo que hacían otros por el trabajo que hacía el sector público eso es ganancia ilegítima y es una de las fuentes graves de desigualdad o cuál de ustedes tiene grandes terrenos en el sector urbano o cuál de ustedes tiene grandes terrenos en el sector rural porque nuestros campesinos si tienen terreno pero para nuestros campesinos la tierra no es mercancía es parte de su vida parte de la cultura no van a especular con ella a eso nos referimos compañeros con eliminar la plusvalía y todos estos pensamientos algo profundos y les puedo asegurar que son fuentes de desigualdad en nuestro país y de enriquecimiento ilegítimo lo reduce a que queremos poner más impuestos porque el gobierno está quebrado ya basta cuánto simplismo cuánta irresponsabilidad la situación es muy grave compas vaya vean si aquí hay jóvenes universitarios hagan investigaciones por ejemplo el nuevo aeropuerto que se quiere construir en Daular allá en Guayaquil parroquia Chongón ya sabían que se iba a construir ahí ya sabían que iba a haber una vía vaya vean quienes compraron todos esos terrenos para cruzados de brazos esperar 5 o 6 años y venderlos a 10 20 veces más esa es la plusvalía es la legítima y eso tiene que acabar y lo vamos a acabar compañeros y el tercer eje al que se va a dedicar el gobierno con el apoyo de nuestros compañeros del bloque siempre necesitamos su apoyo es la seguridad social un verdadero concepto de seguridad social y ese es otro de los errores que cometemos compañeros algunas veces lo que nos presentan como soluciones son parte del problema somos víctimas de la cultura hegemónica la cultura principios valores que nos transmiten las élites a través de un medio de comunicación haciendo creer a los pobres que el problema es la solución o que lo que conviene a las élites conviene a las grandes mayorías y eso no es así se nos crearon seguros sociales para blanco y seguros sociales para el resto seguros sociales general 550 dólares la pensión jubilar en promedio también la más alta de la región andina pero seguro social campesino como son pobrecitos no más resulta que la pensión jubilar son 57 dólares para que tenemos seguro social campesino mejor reciban nomás el bono de desarrollo humano que 50 dólares esto tiene que acabar es discriminación institucionalizada y tenemos que ver un concepto global de seguridad social donde cubra al trabajo en relación de dependencia trabajadores privados trabajadores públicos trabajadores civiles trabajadores uniformados pero también cubra al trabajo sin relación de dependencia a nuestros compañeros campesinos a los pescadores artesanales a los comerciantes informales a los conductores las trisimotos a los compañeros transportistas a los compañeros artistas hay países que han avanzado hasta este punto pero hasta donde recuerdo ningún país ha dado el paso siguiente que la revolución quiere dar cubrir con seguridad social no solo el trabajo dependiente no solo el trabajo independiente pero con fines mercantiles sino el trabajo sin fines mercantiles es decir básicamente el trabajo de nuestras amas de casa compañeros la seguridad social debe ser brindada a las personas que dieron un trabajo mercantil o no durante toda su vida productiva y ese es nuestro objetivo y aquellos que por diferentes motivos no lo pudieron dar van a tener la ayuda directa ese trabajo del Estado por medio de lo que se llama la seguridad no contributiva y básicamente el bono de desarrollo humano como ustedes verán son grandes los sueños porque son aún más grandes los desafíos compañeros así que a no dejarnos de moral el sueño lo que se llama es que